hoy domingo tenemos para comer un baeipú de pollo acá tenemos los ingredientes y el elemento fundamental elemento base olla negra tres patas ahora después vamos a ir paso por paso a ver cómo sale esto acá picamos la cebolla no muy chico vamos juntando acá en este recipiente un pedacito de morrón como para darle un gustito nada más listo se está cocinando despacito no sé si pueden sentir el aroma que tiene esto acá estamos disuyendo la harina por el ayudante del chef roberto espinoza practicando para la fiesta del maíz exactamente que se va a realizar el día de la localidad de el sombrero mudo el sombrero ahí estaremos ahí vamos a tomar un vino mientras cocinamos acá con el ayudante esto ya casi está ahí está el queso tipo mar del plata y queso bariloche vamos a probar cómo está eso mejor imposible ahora estamos probando a ver cómo está quedando esto bueno estamos ya sentaditos en la mesa listo por compartir el baipú acá con los amigos de Sipinoza y Marta Teresa y la Monchi baipú ya terminamos de almorzar ahora vamos a probar a ver el cafecito recién molido de Colombia ahí tenemos nuestra maquilita de moler café en grano la medida aquí va la medida vamos a colocar acá el grano de café y aquí a ver la moler café recién molido delicioso de Colombia y en cierto Colombia mejor dale manija dale manija mira a ver a ver wow que rico se huele o no se huele que calidad ahora vamos a probar el cafecito de Colombia riquísimo más sabor gracias ya me me me